Fíjense chicos este ejemplo donde tengo que calcular las proyecciones de P1, que en este caso P1 está bien planteado con sus datos, intensidad 2 toneladas, ángulo 220 grados que me dice la inclinación y hacia donde va el sentido, abajo a la izquierda, y un punto de la recta acción que es B, larga, que está en el menos 1, 4, o sea respecto al eje X, 1 hacia la izquierda, porque es negativo. Respecto del eje Y, 4 hacia arriba porque es positivo. Entonces P1X, que sería la proyección de P1 respecto del eje X, ven, horizontal, es igual a P1 por coseno del ángulo, o sea, menos 1,53, y está bien que dio menos 1,53, o sea, que dio negativo, porque va hacia la izquierda. P1Y, si va hacia abajo, también tendría que dar negativo, porque el eje Y positivo es hacia arriba. Y a ver que nos dio, P1Y es P1 por el seno del ángulo, 220 grados. Calculan, siempre tratamos de usar tres decimales para los ángulos, para los cosenos y senos, y entonces P1Y nos da menos 1,28, exactamente, menos, o sea, para abajo. Y fíjense, ¿cuál es más grande? ¿P1X o P1Y? P1X. Y fíjense, los números analíticamente también nos dirán lo mismo. P1X es negativo, 1,53, P1Y negativo, 1,28. P1X en módulo es más grande. ¿Se ve?